cómo escanear código qr en iphone 6s y en iphone 6s plus si quieres escanear código qr y no sabes cómo se hace en este vídeo voy a enseñar cómo lo puedes hacer esto es algo muy sencillo de hacer y como hago en todos los vídeos lo explico de una manera rápida lo primero que tienes que hacer es abrir la cámara ahora yo tengo aquí un código qr listo para hacer el ejemplo y lo que tienes que hacer es enfocar con la cámara a ese código qr como puedes ver en la parte superior aparece un código qr que lo ha reconocido simplemente tienes que darle un toque y se abrirá ya ese código qr y así sería